Esta es una pregunta que me han hecho últimamente. Quiero aprovechar para responderla a través de este video. Alejo, ¿qué se necesita para pagar deudas? O sea, ¿qué es el conocimiento? ¿Cómo lograste pagar todas las deudas que tenías? Entonces, el truco para el pago de deudas es muy sencillo. Es el siguiente. Aumente sus ingresos y el excedente de los ingresos, aplíquelo a la deuda. Esa es toda la fórmula. No tiene que hacer cursos. O sea, si usted me entiende lo que le estoy diciendo, ni siquiera tiene que comprar el curso mío, que se llama Adiós a las Putas Deudas, sino que si usted entiende que tengo tanto dinero en deuda, tengo un presupuesto personal para vivir de tanto dinero, pero lo que me ganó no me alcanza para cubrir todo eso, usted tiene que generar los ingresos suficientes para cubrir ambas cosas y empezar a ganar inclusive más dinero para empezar a aportar más capital a las deudas y eliminar las deudas. Ese es el único proceso. No se dejen meter los dedos a la boca, no se dejen meter carreta para ver internet. No hay trucos, no hay atajos, no hay fórmulas mágicas. Las deudas se pagan trabajando. ¿Qué recomiendo yo para pagar deudas rápido? Las ventas. O sea, es muy difícil que a ti, por ejemplo, si eres empleado te aumentan el salario uno o dos millones de pesos de un mes a otro. Lo que tú sí puedes hacer es a través de vender algún producto, vender servicios de otra empresa, vender productos de otra persona, empezar a aumentar tu flujo de caja mensual y con ese dinero ir a pagar las deudas. Pero el único truco para pagar deudas es ganar más deudas. No es ni siquiera un consejo, es una estupidez. Yo sé que alguien está diciendo, pues, obvio, todo el mundo sabe eso. El problema no es que lo sepas, el problema es que lo hagas. Porque si fuera por saber, todos seríamos saludables, todos seríamos cuajos, todos seríamos fitness, todos seríamos ricos. El tema no es saber algo, es aplicarlo. ¡Suscríbete al canal!